Por caminos de la sierra se iba al curita aunque llueva Con su mulita y su poncho antes de la última estrella Con su mulita y su poncho antes de la última estrella Desde carreta quemada con su sotana y sombrero Abrió caminos y rieles Gabriel Rosario Brochero Abrió caminos y rieles Gabriel Rosario Brochero Abrazando a los enfermos su compasión él les daba Así derramó un milagro su corazón Bienvenidos amigos, bienvenidos al Folclore, la Casa del Trovador Plena temporada estival, plena temporada de festivales Comenzó Jesús María, comenzaron tantos festivales, comenzó la avicultura Estamos en el departamento Punilla, precisamente en la Plaza Constitución Porque el sábado 16 de febrero comienza una nueva edición De la fiesta del Festival Nacional de la Provincianía Y en este departamento Punilla la Casa del Trovador estuvo en el mes de agosto En la comunidad de San Roque Celebrando precisamente al santo patrono de esa localidad, San Roque Y allí estuvieron simplemente los cantores ¡Vamos a ver ese grito señores! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Así me gusta! Se giganta en la esquimera de mis sueños y me pierdo En el lejos torbellino de las penas que sufrí Y se pierde como negra mariposa los recuerdos A lo lejos de la calma que llorando te pedí Si me dejes solitario, que los luchas será larga, tengo tantas cosas tristes que conmigo en el corazón. Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas, se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. Hoy yo sé que ya no tengo más la gloria de tus besos, que me muero lentamente de esos besos por la sed. Hoy ni ignoro que otro hombre que por él te vuelves loca, que te abraza, que te besa, que te mima, ya lo sé. Pero no me importa nada, amor, es que siempre, eternamente, cuando sientas de otros labios en los tuyos resquebos. No deberé ser vagamente reflejar en sus pupilas, el sueño de otros besos y el embrujo de este amor. El más puro, del más bueno, del más santo, del más fuerte, de que te encuentras candores y ansiedades de niñez. De que solo harás memorias cuando sientas que la muerte va cambiando poco a poco tu blancura en validez. Desde que soy solitario y la lucha será larga, tengo tantas cosas tristes que contaré al corazón. Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas, se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. Muy bonito, qué bonito. Continuamos en la Casa del Trovador junto al doctor Julio César Acosta, que sigue respondiendo a las preguntas de los televidentes. Doctor, ¿cómo le va? Bien, Daniel. Bueno, doctor, acá una pregunta. Nos dice, me operaron seis veces de la nariz y de sinusitis y siempre me han sacado una gran cantidad de pólipos. Pero cada vez me dura menos tiempo la operación. ¿Qué opina usted de esto? Porque se imagina que cada operación la pasó muy, muy mal. Y últimamente se me volvieron a obstruir las dos fosas nasales. Y además mi esposa dice que ronco mucho y a veces tengo que dormir medio sentado porque me falta mucho el aire. Gracias. Bueno, que lo hayan operado seis veces no es de extrañarse. Yo tuve una vez un paciente que lo habían operado 27 veces. Eso lo presenté en un congreso. Los pólipos son procesos tumorales benignos, pero que se comportan muchas veces como malignos ya que van expandiéndose y van rompiendo las estructuras vecinas. Y así es como le quitan la vascularización de pronto al hueso y hacen excavaciones y puede complicar el ojo o meterse al endocráneo y producir meningitis, abscesos cerebrales, etc. Esto es una operación muy frecuente. Nosotros operamos con el método de microcirugía láser, pero hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema, salvo muy raras excepciones, están en el interior de los senos paranasales, que son cavidades que son dos maxilares, dos hemoidales, dos frontales y los dos senos hefenoidales que están muy en profundidad. Si uno no va y no escarba bien y estirpa bien ese tejido tumoral llamado pólipo y de los senos paranasales, va a seguir brotando. Pero también podemos hacer una interconsulta después de la operación con el alergista y entre los dos manejarlo, porque esto muchas veces tiene una gran connotación alérgica. Entonces no hay otra manera de solucionar el problema en principio que la cirugía y nosotros con el método que operamos se hace más efectivo, más rápido, en un solo momento y todo por la vía natural lo operamos y prácticamente sin sangre o con una mínima sangrosidad. Acosta, centro privado, nariz, garganta y oídos. Único centro de cirugía por láser en otorrinolaringología de la provincia de Córdoba. Autorizado por el Comité Nacional, Mariano Moreno 47, Córdoba. Ya inauguró Restaurant.b, sede del Club Unión de Honcativo. Viernes y sábado, Cena Show, anfitrión Claudio Vázquez. El círculo de suboficiales y agentes de la Policía de Córdoba es mucho más que una mutual. Turismo, proveeduría, salud, ayuda económica, vivienda, farmacia. Somos una gran familia que trabaja diariamente para el bienestar de todos sus camaradas. Gestión Jorge Heredia. Concurso Pinte su Escuela. Una acción social solidaria conjunta de la Casa del Trovador y Ter Suave. Estos son los establecimientos educacionales de la semana. Escuela Anexo Cosme Argerich. Localidad Estancia Vieja. Departamento Punilla. Provincia de Córdoba. Firma la nota su directora. También recibe la pintura esta semana Jardín de Infantes Anexo Cosme Argerich. Localidad Estancia Vieja. Departamento Punilla. Provincia de Córdoba. Firma la nota su directora. ¿Vas a pintar? Elegí diferente. Elegí Ter Suave. Este fin de semana comienza también el Festival del Pan Casero en Mayúsumac. Un saludo a la comunidad de Mayúsumac, al jefe comunal, nuestro amigo, el Fabián Flores. Y desde luego deseándoles todo el éxito porque es un festival que tiene un perfil netamente folclórico y comienza este viernes y sábado. También comienza la Semana del Norte Cordobés allá en De Anfunes. Pero ahora volvemos a lo que fue el festejo de los 20 años del CPC Ruta 20 de la Avenida Fuerza Aérea en octubre del año que pasó. Y allí llegaban este ballet que vino con una enorme cantidad de protagonistas, que es el ballet La Fortinera, el ballet Córdoba Baila Sí, que dirige el profesor, nuestro amigo Juan José Rodríguez y está puesta en escena en esa ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines, y de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas, y recibe siempre la mejor. Con el arte de espadas nos domina, y con el de bastos entra la y la y la marcha. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, ni bronca, ni bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque se ha prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga confianza, si no se encarcelan la esperanza. Bronca. Bronca. Los que mandan tienen este mundo, recobrenlo dividido en dos. Culpa de los pain de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Nunca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre que la libertad por mi calor No puedo ver tan tranquila y organizada sin responder como ronca De bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en vez, bronca que también es esperanza Marcha de la bronca y de la fe No puedo ver tanto desastre cansado sin responder Como ronca, mi bronca, mi bronca ¡Gracias! 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 También que vamos a poner en pantalla un momento muy lindo Que hemos vivido en ocasión de la fiesta de la celebración del Día Internacional de la Mujer En la ciudad de Unquillo Allí junto al Intendente Municipal, al Ejecutivo Municipal de Unquillo y al Pueblo de Unquillo En el pleno frente del municipio de la ciudad de Unquillo Compartimos este momento dedicado a la mujer allí ¡Vámonos más! ¡Adentro, Chango! Quiero tu voz, tu túnica caída El lirio rojo de tu amor primero Quiero tu sauce reventando verdes Sobre el verde caliente del enero Quiero tu sauce reventando verdes Quiero tu sauce reventando verdes Sobre el verde caliente del enero Quiero moler tu roca milenaria Hacerte arena, llevarte junto al río Sentir tu cuerpo caerme lentamente Como una lluvia torrencial de otoño mío Sentir tu cuerpo caerme lentamente Como una lluvia torrencial de otoño mío Pero te vas, pero te vas Empréstame tu amor un momentito Subamos juntos la noche del silencio Más allá de la angustia y el olvido Subamos juntos la noche del silencio Si no se va a morir mi amor de frío Quiero beber tu vino mano a mano Hacer esta estrella sobre la luz del vino Amanecerte cuando te estés durmiendo Y morirnos de amor en el camino Amanecerte cuando te estés durmiendo Y morirnos de amor en el camino Quiero subir la cuesta impenetrable Déjame ser el autor de tus ojeras Tirar abajo las puertas de tu tiempo Y armarte a gritos como a una guerrillera Tirar abajo las puertas de tu tiempo Y armarte a gritos como a una guerrillera Pero te vas, pero te vas Encuéntame tu amor un momentito Subamos juntos la noche del silencio Más allá de la angustia y el olvido Subamos juntos la noche del silencio Si no se va a morir Mi amor Mi amor De frío La casa del trovador Como todos los años Televisará en vivo La octava edición de la fiesta criolla En estación Juárez Elman 15 y 16 de febrero Lucio Rojas Sergio Galleguillo Néstor Garnica Roxana Carabajal Juárez Elman Te está esperando En esta oportunidad con el intendente Cayetano Cantos Quien nos va a comentar Sobre la entrega de los vehículos que tiene ahora Las maquinarias, los camiones Y después vamos a comentar un poquito Sobre este verano en Saldán Bueno, la verdad que Hoy tenemos esta presentación De toda esta herramienta Y la planta automotor Uno ha hecho un balance En lo que ha sido el 2018 Hemos hecho muchísimas obras De todo tipo Muchas obras públicas Mucho cordón cuneta Asfalto Mantención de las calles Y bueno Saldán se ha ampliado mucho Hay muchas cosas por hacer Y tenemos mucha demanda Entonces Uno hizo un balance Y con todos los proyectos Que tenemos para este 2019 Que son muchísimos Se viene todo el cerramiento De 100% De todo lo que es Saldán De una punta hasta la otra De cordón cuneta Y vado No vamos a dejar una calle Sin hacerle su cordón cuneta Y su vado Se vienen más de 30 calles De pavimentación Hay que arreglar Todo lo que son las calles Que quedan de tierra El servicio de la basura El servicio de la rama Y bueno Y algo muy importante Que ya empezamos Gracias a Dios El tema de las conexiones de gas La obra de gas Y bueno Para eso se compró Una sanjeadora Porque este año Se conectarán Más de mil bocas Domiciliarias Y para eso Hace falta la herramienta Y hemos incrementado Una sanjeadora Para hacer esa obra Tan importante Así que bueno Llegamos al 2018 Gracias a Dios Todas las obras Que se hicieron Ya están pagas No tenemos deuda Futuro Y quedamos con un super hábil De 7 millones de pesos Y dijimos Que hacemos Para el 2019 Para todas las obras Que tenemos Abaratar los costos Tener las herramientas Propias A mano de obra propia Y bueno Se tomó la decisión Y se compró Todo esto que se ve acá hoy Al contado Sin endeudar La municipalidad Gracias al ordenamiento Contable que tenemos Y ser muy prolijo No gastamos más De lo que entra Y al acompañamiento De los vecinos Que han acompañado Todo este año 2018 Aportando con sus obligaciones Tributarias Así que eso es muy importante Agradecerle a ellos Y devolverle a ellos Todo esto Que realmente Nos hace falta Para todos Salgan Y bueno Ya dentro de un rato Seguimos con la fiesta Que se viene Si la verdad Que ayer empezamos Con el camión del turismo Que hubo muchísima gente Y la verdad Que estuvo muy lindo Hoy seguimos Con el derecho del verano Y arranca acá De la provincia Con todo lo que es Hacia el interior Y bueno Esperando que la gente Venga a compartir Este momento tan lindo Con todo lo que hoy Le vamos a brindar De la provincia Que está trayendo Todo su stand Todo lo que brinda La secretaria La de desarrollo social La de salud Con todos los sorteos Con todos los sorteos Los espectáculos Los números Sortearemos Bici Pileta Ventiladores El sorteo de una moto Con bandas importante Y con el cierre de Uber Y con el cierre de Uber Amato Así que bueno La verdad Que una tarde Noche muy linda Que pasaremos Entre todos Presentó Municipalidad de Saldán Saldán Vuelve a latir Gestión Cayetano Canto Cabañas del espacio Totalmente equipadas Piletas Asadores Privilegiada Ubicación En Villa del Diquecito Canalla Taberna Y café Desayunos y meriendas Lomos Rabas Tragos Picadas Un lugar ideal Para reuniones empresariales Complejo Nodo Planta Alta Entrada Ciudad de la Calera Y estamos en la Plaza Constitución Que es el lugar fundamental Donde ocurre la fiesta De la provincianía Pero más allá Del espectáculo Y del folclore Hay un hombre que trabaja Un equipo ejecutivo Municipal Que lo acompaña Y las obras públicas Se van cumpliendo Y realmente uno Le pone bien Que saber que la iluminación El adoquinado ¿Cómo andamos con todas Esas cuestiones Luis? Bueno Lo que hemos Propuesto A nuestro pueblo Cuando fue la Última elección Estamos cumpliendo En gran parte A veces no No ayuda El clima Y aparte También la parte económica Que se hace difícil Pero estamos cumpliendo Con todo lo que hemos prometido Hemos adoquinado Prácticamente toda la calle Los Olmos Con la iluminación Es lo más importante Que estamos alcanzando Nosotros En nuestra gestión Es porque Nos hemos propuesto Iluminar toda la localidad Con LEP Que ya llevamos Un 50% De la localidad Aparte De las dos rutas Que son Casi entre las dos rutas Son 5 kilómetros y medio Que es una enorme cantidad Y bueno Lo hemos conseguido Y así que Terminamos La calle Los Pinos Los Olmos Y la calle La Azucena Y ahora Hemos Trabajado Sobre la calle La Acacia Que es la calle más larga Que tenemos en nuestra localidad Y la vamos a hacer En su totalidad Eso nos da Una seguridad Tanto para los vecinos Como para la policía Que pueden trabajar mejor de noche Y bueno Con respeto también A El tema De De Pavimentos Hemos hecho una Una parte también De la calle Los Seibos Que le hemos terminado Y ahora estamos trabajando Casualmente hoy Estuvieron los ingenieros Trabajando La colectora La Argentina Que tenemos proyectado Hacer Adoquinado Y cordón cuneta Que eso nos da Nos va a dar Una buena identidad Para la gente Que pasa por el lugar Que a veces No 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 luce la localidad Como tiene que lucir Pero bueno Nosotros Gracias a Dios Para el año que viene Para este año Pensamos terminarla Que eso Nos da una tranquilidad Para la parte comercial Que sea Como vos verás Se ha desarrollado Gracias El ingreso De De un Supermercado Que me cuestionaba Porque lo dejaba Instalarse acá En nuestra localidad Que es un Y ahora me están dando La razón Que todos los locales Que se han abierto Al lugar De este Supermercado Trabajan todos Y es un centro comercial Que vienen a comprar Todas las localidades Vecinas Se vienen a comprar Acá en Santa Cruz del Agua Que tienen buenos precios Y buena calidad De mercadería Y bueno Las construcciones De cabañas Que se han instalado En nuestra zona Es importante La cantidad De alojamiento Que tienen Para los turistas Así que nosotros También estamos trabajando En el polideportivo Que es una obra Importante Que iniciamos ya Y estamos recuperando La pileta Natación Que la pensamos Tener para este verano Pero no llegamos Entonces llegamos A un acuerdo Con Pecos Por la escuela De fútbol Que queríamos hacer Una escuela De verano Entonces con El permiso De Pecos Nosotros hemos Conseguido Utilizar La pileta De Pecos Y la parte De juego Que eso Se lo tengo que agradecer Porque para nosotros Tener ocupados Los chicos Tres meses En verano Es importantísimo Bueno Un resumen Interesante A cargo del intendente Luis Miravet Y ya vamos a volver Con él Para que nos cuente Un poco De lo que se viene Que es la nueva edición De la fiesta nacional Festival nacional De la provincianía En Villa Santa Cruz Del Lago El próximo sábado 16 de febrero Hoy estuvimos En ese campo En el departamento San Justo En ocasión De los 125 años De colonia San Bartolomé Allí brilló Como siempre Lo hace nuestro amigo El popo Yabeno Podrá venir algo Que no sirva Medio desgraciado A San Bartolo Y el diablo Escuchó Y le mandó Pechito Bosco Mi amigo Eh Claro Yo le cuento Una historia Porque lo que Él dijo recién Me hizo acordar Un día En que teníamos Que Estábamos jugando A las bochas Con el frucho El pocho El chiro Y el chuchín Y el frucho Estaba por tirar Un bochazo Y dejó la bocha En el suelo Dice Muchachos Miren Que desastre Que pasó La cruz De la iglesia Que tiene la cruz Está toda oxidada No podemos tener La capilla Con la cruz Toda oxidada Hay que pintarla Pero tirar El bochazo 84 No Hay que pintar La cruz Él es pa'l pueblo Vos pigulli Pigulli El marido De la gorda Bruyalotti Que es peticito Te animás A subir A pintar La cruz Te atamos Un lazo Al cogote Por si te caes Bueno Dijo El petillo Le ataba Una soguita Al cuello Y subió Y pintó La cruz Con un aerosol El frucho Nunca Conforme dijo Ahora habría Que pintar La capilla Porque quedó fea La cruz pintada Y la capilla No dejá de joderla Hay que pintar La capilla A San Francisco A buscar pintura Un poco donada Un poco comprada Pintamos la capilla De este lado de River De este lado de Boca Total no se ven Terminamos de pintarla Quedó linda Dijo el frucho Pero sobró pintura Habría que pintarla De adentro Dejate de joder Hay que pintarla Padre Podemos pintar La capilla El padre Héctor Dijo Píntenla Agarramos la hidrolavadora Y le entramos A tirar al vía cruz Viste donde lo crucificaron A Jesús en el Golgota Tenía tierra del Golgota Todavía el teatro Le tirábamos agua Y salían los angelitos Cagando por el techo Bajamos al Cristo grande Y el Cristo grande Lo cuidamos Y lo queremos Porque tenemos Un crucifijo grande Así le decimos El cumplidor Porque vos le rezás Te cumple Vos querés cosecha Te cumple Querés una novia Te consigue la novia Un gringo Le rezaba Y le decía Cristo iluminado Al gerente del banco Que me dé el crédito 100 mil pesos Si no me fundo Ya llené todos esos papeles De mierda Por favor Haceme el gauchadón Que me den el crédito Si no no voy a poder Sembrar la soja Me fundo Y estaba rezando El tipo Y llegó otro Se puso a rezar al lado Cristo necesito 100 pesos Para comprarle comida A los chicos Que tienen hambre El otro Lo miró Le dice Tomalo 100 pesos No lo distraigas Con pelotudeces Anda Bueno Pero claro Terminamos De pintar La capilla Y el frucho Conforme pintamos Barnizamos Los bancos Y el frucho Dice Quedó nueva Habría que inaugurarla De nuevo Dejate De joder Y bueno No sé Dijo el cura Pregúntenle al obispo Llamamos al obispo A San Francisco Monseñor Podemos reinaugurar La capilla ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer Una fiesta religiosa Que nunca se vio En toda la zona Yo también voy Dijo el obispo Viene el obispo A Viñó Al colegio de los curas Donde yo me crié Le dije al cura director Préstame la sotana Colorada De los monaguillos De lujo Con los sobrepellidos Blanquilos Y los cueritos Y los conejos ¿Qué vas a hacer? Me dijo el cura Una fiesta religiosa Que nunca se vio Entonces llévate el tarrito El humo Me dio el tarrito ese Para tirar humo ¿Viste? No faltaba nada Invitamos a todo el pueblo El único que no quería Ir a tío Rodolfo Tío Rodolfo No quería ir a misa Porque él se dormía Le dice a la vieja Yo no voy Y la vieja le dice ¿Para qué mierda Me vas a comprar trajecito? ¿Eh? Yo viuda no soy Así que o me llevas O vas a ver La que te espera No quería ir el viejo Porque se dormía Y la hija La más grande La Carmen Le dijo Mira papi Si no llevas a la mami A la ceremonia No te traigo malo nieto Se cagó el viejo Bueno Yo voy ¿Eh? Pero si me duermo Vengo de vuelta Saquen el traje Con las nastalinas Tío Rodolfo Eran de familia De ir poco A la iglesia El hermano de tío Rodolfo Había entrado a la iglesia Tres veces en su vida La primera vez Le echaron agua La segunda vez Arroz La tercera vez Tierra Al Chechún Aplaudan Aplaudan Yo espero Al Chechún El Chechún Es el que El Chechún Es el que Es cantor Del coro Es el jefe Del coro Pero es tartamudo Para hablar Pero no para cantar Le dijimos Vos Chechún Prepará el colo Porque la fiesta Tiene que salir Por un coro Extraordinario ¿Cómo no? Dijo Y vos pasabas Frente a la iglesia Y se escuchaba El coro Que cantaba Bienvenidos al Señor Te agradezco La pintura Que donaron Los gringos Aunque no lo crean Mierda Chechún Se te ponía La piel de gallina El coro Preparado Invitamos Invitamos a toda La gente Que había vivido En Valtelina Como hiciste vos Norberto Vengan Que vamos a hacer Un festejo Y vinieron gente Que hacía 40 años Que había vivido En Valtelina Y trajeron los hijos Para que conozcan El lugar Donde se había criado El papá Igual que ustedes hoy Uno fumaba marihuana Y nosotros le dijimos Mira pendejo Si te agarramos fumando Esa porquería Delante de los chicos Nuestros te agarra El comisario Con un látigo de cadena Te caga el latigazo Hasta que te van Las ganas de fumar ¿Entendiste? Santo remedio Y llegó el día Mierda Qué momento Che Habíamos alquilado Dos monjas Para que no falte nada Me acuerdo Que entró el chango Con el tarrito del humo Atrás venía el obispo Con un sombrero abierto En la boca arriba Atrás venía el cura Con los dos monaguillos De rojo y blanco Una vela Cada uno en la mano Y el coro allá arriba Que cantaba Bienvenidos a la casa Del señor Pintada con alba Lájate Había que pagar el chivo Qué momento El chango de la marihuana Miraba con los ojos Grandes así El tío Rodolfo Enojado cerca La puerta Ya pensaba disparar Masticaba y decía Mierda que son Amarga las peladillas Y estaba masticando Una naftalina Y el chango De la marihuana Miraba la ceremonia Con los ojos grandes No podía creer Tanta liturgia En Valtelina Y cuando miró Así tenía el comisario Parado al lado Se le frunció El que te dije Disimuladamente Metió la mano En el bolsillo Agarró toda la marihuana Y la tiró De un tarro Que era la brasa Del incienso Bueno Empezó a salir Ese humo Y nos remamamos Todos El primero Que se chupó Fue el chango Del tarrito Hacía Y volaba el humo Che Cuando lo respiraron Los del coro Empezaron Con una agujita De oro Te descorazonaré Y el obispo Sacaba a ir a una monja También chupado Y daba vuelta Alrededor del altar El ritmo Paso doble Le daba el cuerpo El cura brindaba Con el monaguillo Tiraban las hostias Con efecto Sac Las viejas de la parroca También chupadas Picaban en la punta del banco Saltaban hacia tumba canela Y las agarraban en el aire El Cristo crucificado Llevaba el ritmo No podía moverse Que mierda Y se escuchó Tio Rodolfo Que dijo Esta misa me gustó El domingo Vengo de nuevo Buena La Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Informa Ya se encuentran A disposición De nuestros afiliados Los siguientes Destinos turísticos En la ciudad De Cosquín Nuestro nuevo Hotel Cosquín Cómodas Y modernas habitaciones Con baño privado Televisión por cable Aire acondicionado Teléfono Y frigo bar Amplio comedor Con sala de estar Quincho Asadores Terraza Y pileta solarium En la ciudad de Córdoba Predio Carlos Alfredo Ahumada Camino San Carlos Kilómetro 6 y medio Martes a viernes De 14 a 20 horas Sábados y domingos De 10 a 20 horas Pileta olímpica Beachvolley Canchas de fútbol Fútbol tenis Tenis de mesa Canchas de básquet Juegos infantiles Quinchos con asadores Y proveeduría También está funcionando La escuela de verano Para los hijos De nuestros afiliados De 4 a 14 años De martes a viernes De 9 a 13 horas Natación Básquet Fútbol Sotbol Y otras disciplinas Actividades de vida Y naturaleza Actividades artísticas Cocina rústica El traslado diario Es gratuito Desde la sede central Ituzangó 444 A las 8 y 30 horas Y regreso A las 13 y 30 horas La escuela de verano No se suspende Por mal tiempo En Mendoza capital Hotel 6 de septiembre En Mar del Plata Hotel Benidorm También Complejos de cabañas En Villa La Bolsa Potrero de Garay Y Playas de Oro Para más información Diríjase a nuestra sede central Ituzangó 444 O comuníquese Al 0351 422 0650 Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia David Cardoso Secretario General ASTF Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Ituzangó 444 Teléfono 422 0650 22 22 Festival Del Pan Casero En Mayuzumaj 18 Y 19 De Enero Las voces De Orán Néstor Garnica Los Patricios Los Trajinantes Las Voces Del Boquerón Humor Marcos Ontivero Jorge Vélez Ariel Gómez Y muchos más 25 puestos De Pan Casero Y Comidas Típicas Invita Comuna De Mayuzumaj De Mayuzumaj Gestión Fabián Flores Francis Suspensión Neumáticos Y Servicios Alineado Y Balanceado Tren Delantero Puentes Traseros Y Centrado De Llantas Avenida Donato Álvarez 9.627 Arguello 19 De Enero Festival De La Leche Caprina En Los Talares Invita Comuna De Los Talares Gestión Nicolasa Domínguez No te enamores Nunca De una mujer gitana Escapa del hechizo Que encierre su mirada No te enamores Bueno Seguimos compartiendo La Casa del Trovador Desde Villa Santa Cruz Del Lago Y esta historia Comenzó hace 7 años Cuando comenzó Tímidamente Pero con el gran Interés De que esto Prosperara Y así Lo fue Y realmente Comenzamos juntos Con La Casa del Trovador La primera edición De la fiesta De la provincianía Con el tiempo Se transformó A partir del año pasado En la fiesta nacional De la provincianía En este lugar La Plaza Constitución Luis Miravet El intendente Nos va a contar Algunos detalles Que tienen que ver Con la infraestructura De la plaza Y también De lo que va a ocurrir En el escenario El próximo sábado 16 de febrero Bueno, sí Esto ya hace Dos meses Que venimos trabajando Con Juan Que está a cargo Del festival Juan Cerrete Que está a cargo Del festival El organizador Y el que va Que ha hablado Con los artistas Así que Es una grilla Bastante Importante Para nosotros Como siempre Tratamos De elegir Un número Pero esta vez Van a ser Todos parejos No va a haber Uno que Realmente Sea la estrella Los que vienen Van a ser Todos buenos Y bueno Y eso Esperamos Bueno Como siempre La gran concurrencia Que tenemos Y va a ser Una entrada Muy económica Y bueno Y la comida Como siempre Lo que es Lo que es Parrilla Bueno Todo lo que es Lo que hay En un festival ¿No? Sí, sí, claro Después los artistas Bueno Va a ser la apertura De San Carlos Que se le va a festejar El cumpleaños Ese día Porque Es la apertura Porque él Tiene su show En Córdoba Así que Va a empezar acá Y va a seguir en Córdoba Después tenemos A unos chicos Que son cerca De mi pueblo Los campedrinos Son dos Campana y San Pedro Estuvieron Compartieron un asado En casa Y bueno Y ahí hicieron Una guitarreada La verdad Que son unos chicos Muy asesiles Y muy simpáticos ¿No? Sí, sí Después los hacha Y los hacha Los hacheros Los hacheros Santiago El Tero Ponce Y un final con Chévere Y un final con Chévere Sí Así que Invitamos a toda la gente En nuestra provincia Y a los turistas Que siempre Hemos encontrado Gran cantidad de turistas Asistiendo a nuestro festival Bueno Y también Como siempre Como hace siete años La televisación en vivo De nuestro programa La Casa del Trovador En la nueva edición De la fiesta nacional De la provincianía Sábado 16 de febrero Un fuerte abrazo Luis Y seguimos acompañando Y difundiendo Los detalles De la fiesta que viene Bueno Le agradecemos Tu presencia Y bueno Como siempre Vos sabés que siempre Va a tener la puerta abierta Acá en Santa Cruz del Lago Seguimos compartiendo Desde la Plaza Constitución En Villa Santa Cruz del Lago El acontecer De los festivales Y fundamentalmente Los momentos vividos En nuestro programa En ocasión Cuando fuimos A la ciudad de De Anfunes Para celebrar Un aniversario más De la ciudad Allí en la Plaza Sarmiento Una verdadera multitud Se juntó Para celebrar La Casa del Trovador En vivo Y allí estuvieron Yaguar Yasta Y la Morenada Real Urcupiña Un saludo A toda la querida ciudad De la tradición De De Anfunes A la Municipalidad De De Anfunes Y al Intendente El querido amigo Raúl Tito Figueroa Porque vos Se nota Que no me querés Y yo me dedico Al alcohol Feliz aniversario De Anfunes Hasta la próxima Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias A Juan Matista Por la invitación Una cerveza Voy a tomar Una cerveza Quiero tomar Y así olvidarme Ya queda trampa Ya queda trampa Cortar Otra cerveza Voy a pedir Otra cerveza Para pintar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanzas Tal vez Se animan Porque no Se nota que no me Se nota que ya no hay Y todavía no hay mal que hacer Y no me dedico a la mejor Se nota que no me quedes Se nota que ya no hay amor Y todavía no hay mal que hacer Y no me dedico a la mejor Amor 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 Fraternidad Caporal es Urruquilla Pues saca Caporal Otra cerveza Voy a pedir Otra cerveza Para pintar Y no quedarme Esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Tú la vas a ver Porque Se nota que no me quedes Se nota que ya no hay amor Que todo se nota que ya no hay mal que hacer Y no me dedico a la mejor Se nota que no me quedes Se nota que ya no hay amor Que todo se nota que ya no hay mal que hacer Y no me dedico al alcohol Amor 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 Un saludito Para Morena Hija de Pacha Un amigo Sigue, sigue Me visitaron en mi casa Y bueno, hice todos los papeles para pagar la cuota Como un plan ahorro Y bueno, fui beneficiada con la cuarta cuota Y bueno, acá estoy En Plan Auto llegamos lejos Adjudicados por sorteo Y no pagan más Cuotas fijas y en pesos Hacemos felices a las personas de todo el país En Plan Auto Cumplimos sueños Figueroa Alcorta 275 Córdoba Municipalidad de Malagueño Invita Esta noche 20 horas Plaza Belgrano Cristian Valle Cristian Abregú Y su banda Raúl Backel Y los 360 Academias invitadas Entrada libre y gratuita Malagueño Somos todos La Comisión Directiva del Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación Mutual de la Policía de Córdoba Informa Que ya están habilitados Para esta temporada Los Camping Y el Hotel de Huerta Grande 22º Festival del Pan Casero En Mayúsumag 18 y 19 de Enero Las Voces de Orán Néstor Garnica Los Patricios Los Trajinantes Las Voces del Boquerón Humor Marcos Ontivero Jorge Vélez Ariel Gómez Y muchos más 25 puestos de Pan Casero Y Comidas Típicas Invita Comuna de Mayúsumag Gestión Fabián Flores Car Por Canciones Los espero Muchas gracias Sábado 26 de Enero En Tinoco Larry DeClean Con su show artístico Invita Comuna de Tinoco Gestión Gustavo Bustos La Asociación La Asociación Sindical Viernes De 14 a 20 horas Artísticas Cocina Cocina Rústica El traslado diario Es gratuito Desde la sede central Ituzangó 444 A las 8 y 30 horas Y regreso A las 13 y 30 horas La escuela de verano No se suspende Por mal tiempo En Mendoza Capital Hotel 6 de Septiembre En Mar del Plata Hotel Benidorm También Complejos de Cabañas En Villa La Bolsa Potrero de Garay Y Playas de Oro Para más información Diríjase a nuestra sede central Ituzangó 444 O comuníquese Al 0351 422 0650 Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia David Cardoso Secretario General ASTF Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Ituzangó 444 Teléfono 422 0650 El querido Cantautor Ramón Ayala En Posadeña Linda Dice Y me fui por la calle Larga Esta es una de las calles De Villa Santa Cruz del Lago Hemos compartido este programa En este lugar Porque volvemos Con la Casa del Trovador A televisar en vivo La nueva edición 2019 De la fiesta nacional De la provincianía A prepararse Porque habrá un elenco estelar Para celebrar esta fiesta Y lo vamos a hacer Con un hombre Que vuelve a la fiesta De la provincianía Un amigo Que fue protagonista También De las peñas solidarias De la Casa del Trovador En Villa Santa Cruz del Lago Aquí está Como lo hará En la edición Del 16 de febrero Del 2019 El Tero Ponce Y los del montón Feliz folclore Y seguimos caminando La ruta festivalera De toda la provincia De Córdoba El Tero Ponce El Tero Ponce El Tero Ponce El Tero Ponce Que te habías enamorado Hacernos años Sin decir El Tero Ponce La emoción Confirma el sentimiento Qué mala suerte Del amor Y buena suerte Del juego Y si al final Lo que hay que vivir Lo que hay que soñar Hay que vivir No Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Me muero por saber Qué pasó contigo Todos estos años En que no nos vimos Me muero por saber Qué pasó en tu casa Necesito esa cara De vulgar y la de mi cama La que me dice Qué hacer La que pregunta Por qué Cómo Cuánto No sé Dónde Voy Qué mala suerte En el amor Y buena suerte En el juego Y si al final Lo que hay que vivir Lo que hay que soñar Hay que vivir No Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias ¡Oye! Muchas gracias Córdoba Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video